muy buena gente bienvenidos a minecraft así es estamos nuevamente en minecraft y hoy sucede lo que tanto les estaba diciendo que iba a pasar habían radiado se habían burlado de mí así que vamos a ir a tomar venganza vamos a hacer una represalia contra la gente que nos atacó si vamos a ir a buscar vamos a ir a romper un par de cosas ahí vamos a hacer un poco de de lío en medio de ese barrio que encontré de tantos jugadores que está lleno sí y nada me empiezan a atacar todos nos atacamos mutuamente mato a uno se puso muy entretenido en la cuestión me persiguen con las elitras no no está tremendo es una pasada el capítulo de hoy así que nada los invito a quedarse a que vengan a divertirse acá ver el vídeo junto conmigo así vamos al vídeo del día de hoy y no te olvides de suscribirte obviamente vamos agujero que eche oigan tengo una idea que día tenes un día tenis dos perros mi cristian vos me dijiste que los agarrares tenis protección tienes protección ahora si viene music esos perros no van a atacar a music ahhh joya lo que estaba por acá no pegue palo si me pegas me van a... osea si te pegan los perros te defienden pero si es la music que se ponga la antitetánica a ver si aventuros no lo que lo dejo por qué hay al diano suelto no sé hay aldeanos por todos lados negro donde esta negro? hacia arriba por qué es el diano suelto? no pero no es abierto acá se viena revisar y no... Están todos. Dice un censo y están todos. Están un censo, le mando. Para que hay que contarlo. Están todos. Está el Richard, está el Bobby. Están todos. No, en serio. Se nos vinieron al día, no lo he tardado antes. Mirá, acá está Tilín. Acá también se manda. Tilín y se mande, mando. Vení. Acá está Tilín. Acá está mi gatito, no sé qué hace acá adentro. No sé, me puse acá. Me puse acá con una silla. Una silla. ¿Qué fue la de la araña, Virginia? Ay, fue hermoso. ¿Qué pasó? ¿Querés no querés piedras? Falta bien. Ah, sí, sí. En el día subiendo le puse una de la araña arriba. Y se quedó pegado. Me llevo acá más perro. Acá, acá, acá. Wow, mirá que agujero que hay acá, hijo de puta. ¿Qué dicen estos agujeros? No hagan agujeros. Un caballito blanco, ese caballo va a ser nido. ¿Qué es lo que hicieron acá? ¿Qué? Al final se vaya a ir acá. No, me voy a quedar ahí porque me voy a dar todo. Oh, me cogieron más. Sí, se me convenció. Por razón salen, bicho. Pero como eso está haciendo un sistema de rieles para ir. Entonces dije, voy a usar el sistema de rieles y tengo que ir para aquel lado. ¿Cómo? Las subidas del tren. Tengo carritos yo ahí también, tengo carritos. En todo caso tú tienes solamente que poner el carrito y te podés venir para acá. Te hice una escalera ahí prácticamente. Sí. ¿Por qué está la araña en mi casa? Oh, no cayó. Yo pensé que iba a caer. Negro, necesito las tijeras, negro. ¿Y los pibardos qué hacen? ¿Dónde está? Está acá en mi casa. ¿Quién? Diga. ¿Qué? ¿El Subnáptica cuál era? ¿El común o el Velocero? El común. Ah. Eh, DAJ. Lo había empezado a instalar así. Lo probamos. ¿Había White entonces? Sí, sí. Había un dragón abajo de tu casa. ¿El pirata? ¿El pirata? Sí, yo lo tengo. No, el Steam. ¿El Subnáptica ahí ya lo tengo? Está así, pero ¿el pirata o el...? Music encontró un mod, no sé qué, que se juega a multiplayer. Está bueno. Para ver, pero yo lo juego de pirata. No lo tengo. No lo tengo. Está barato, está buena oferta. Esperen, esperen, esperen que estoy en medio... Una incursión, acá. ¿Vione por acara el Velocero? Tiene de vuelta. Uy, la concha de la loda. ya esta caendo caendo mandale vos hay wipe de somnártica no? hey duerman alguien que duerma que guacho no lo vi ah pensé que iba a ser el 16o wipe de duerman duerman no 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 vamos ya por el wipe numero 100 que estas haciendo? estaba incursionando me queria meter pero si hay una puerta para meterse aca que van a hacer? por la ventana estaba metiéndose por la ventana teniendo una puerta teniendo una puerta teniendo una puerta se va a abrir cualquier cosa hijo tienen una banda de golem anda por aca? no hay un gato que te pensás que voy a venir hasta aca y no me voy a poner un respawn mis gatos se van a comer tu mis perros se van a comer tu gato jota y si no tenia armadura no tenia nada a ver a ver vamos a ver quien le puede robar a ver que hay por aca mmmmm no hay nada eh que paso aca? rompieron todo? ehh cristian ehh a quien? dale carne a tus dos perros que maravilloso que maravilloso que venga jota sabes como se hace el TNT? mira hay una ciudad aca ché le diste que habla a todos cargos? no no aca anda el musimán aca anda el musimán aca anda el musimán si 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 vamos a perseguirlo vamos a darle Fischer vamos a darle ahi voy ahi encuentro ahi voy ahi voy ahi voy ehh mate a uno aca esta aca esta aca esta vamos a darle vamos a darle nooo para con el suerte rápido va a volar te va a volar con el negro nooo robole todo robole todo no sabe correr tampoco el musimán y quiere su pierna saltan corre saltan no le enseñe no le enseñe esta intentando hacer esto que esa había robado pura tierra tenia por que robas tierra? no le robé a lucre creo como le robas tierra? jejeje hey Cristian veni 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 ven se que vos tenes un monton de diamante encima yo? si si o en tu cofre o en tu cofro, una mierda así ¡Ah! ¡Papá! ¡Ah! Por eso que no capó el aldeano el otro no abrió la cuestión Entren, ahí está, entren por favor ¡De acá! ¡Vení! ¡El zapate y ya sí! ¡El zapate y el agujero! Acá todavía tengo que hacer una granja, tengo que meter vacas, tengo que meter rodero, gallina, cerdo Cristian Vení, agarra toda tu cosa importante, los diamantes, los emeraldos y todo eso, agárralo Mira dónde está el mio signo ¡Agráralo! Sí, agárralo, agárralo ¿Seguro? ¿Para qué? ¡No! Intentaste Esta hacha, la sacaste de la casa del... Dios No sé, está lleno de casa, acá yo estoy espalando todo Estoy dando protegido, así que... ¡Dando a lo Cristian! ¡Anda, anda en la casa del negro está! ¡Está Music Man en la casa del negro! Se metió a la casa del negro Está el Music Man Y guardando con perro No, no Pará, hijo de mí Pero me mandó A Mirko le dio un golpe A ver, ahí está de vuelta Tirulay No, no, no Vení, agarrá tus diamantes ¿Lo agarraste? Ah, sí que tiene diamantes Vení, vení Subí, subí para arriba con el espacio Por acá tenés esta mierda y subí por el espacio Cortás vos ahora Subí por la escalera ¿Dónde está? Acá, acá, acá Metelo en este cofre ¿Lugar raro tienen? Este cofre es solamente... No lo rompás, es que se rompe ¿Cómo es este cofre? Vete, vete que están todos blancos No Bueno, solamente... No Es que por acá andan sin más Mirá, mirálo ¡Andalo! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡No! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡No, pará, eso, trampa, eso Dos contra uno Trampa, hay que matarlo Olvidate ¡No! ¡No, yo quería pegarle! ¿Qué queríamos? Yo tampoco No, no, no No me obliguéis a comer Olvidate Es tranquilo No, no como Gracias Te agradezco en todo lo que son ¡Qué malo que sos! Tener una mujer que te cocina Y no querés una... ¡No! ¡Qué malo que sos! ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿No será este Gil que hace cueva? No lo sé Ya me está robando a mí de vuelta ¿Qué estoy intentando hacer? ¡Ah! ¡Qué iré mis diamantes! ¡Eso! ¡Pégame nomás! ¡No más! ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¡Ahí viene, viene, viene! ¡No sabes pelear! ¡No te tiré como pelear! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mi perro! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Toma! ¡Yiii! ¡No! ¡Eh! ¡Pero no es cierto que va! Yo quiero la espada Yo voy a la espada Tengo un poco de mover ¡Toma, toma, toma! ¡El negro llega al toque! ¡Toma, Willy! ¡Toma, Willy! ¡Dale cana a tus perros! ¡Así vas a multiplicar tus favoritas! ¿Cómo lo haces para llegar tan rápido? ¡Y ya tengo tres! ¡Ya tengo cuatro! ¡Qué hijo de mil! ¡Toma, tengo un pequeñito! ¡Mira, mira! ¡Mira dónde va, mira! ¡Mira, mira! ¡Allá, allá, allá! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Está ahí! ¡Mátenlo! ¡Mira cómo corre! ¡No! ¡No! ¡Bájame la patina! ¡Bájame la patina! El que mirá el tecón está medio oxidado, por eso te rompió el córreo ¡No! ¿Por qué? Ya me tomaron la idea Oh, que rompió la... Oh, qué desgracia Se rompió tu librería negro ¡El fuego se rompió! Yo no rompí ninguna librería ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡De vuelta! ¡Aca está de vuelta en la casa del negro! Sí, tiene un refón en la casa del negro, puse a... ¡Ah, se quedó con tu cama, negro! ¡Eh, me está llevando a mi trigo! ¡La rebema! Negro, rompe tu cama, lo más probable es que se quedó con tu cama ¡No! ¡Sí! ¡Se va para la parte de Daj, allá, donde está la lava! Lo persigue los golems, ¿eh? ¡Para! ¡Oh, eso! ¡Oh, no! ¡Uh, uh! ¡Mirá! ¿Qué pasó volando? ¿Qué onda? ¡No! El negro que tiene sube el poderes ¡No! ¡Es que ya está tocado! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Está tocado! ¡Mirá! Tienen las alas, por eso me encanta ¡Para! ¡Que me están pegando los perros! ¡Para! ¡Sí, sí! ¡Me están misman! ¡Me están misman! ¿Por qué los perros me estaban pegando? Porque le pegaste a la cristiana, no me jodí Pueden matarte a tu perro, ¿eh? ¡Allá está misman! ¡Allá está misman! ¡A traer la casa del negro! ¿Qué? ¡Ata, ta, ta! ¡No encerras, cristian, si ve! Cerralo con algo, con ternerita Esa... esa arma, esa... ¡No! Me encerré ¿A dónde está? Aquí, a lo aldeano, a lo aldeano Matalo, matalo, antes que maten a lo aldeano Mira ahí, ¿viste? Matalo, matalo Mira como, mira, mira ese cagado Mata a lo aldeano, mata a alguien Me jodas, ¿eh? Ahora que me saco todo, ¿eh? Ahora que me saco todo Me mató el golem No sé que lo mató, cosa que lo mataron Tengo una pura basura No sé que recoge tierra, ¿no? Acá está el negro, parece No, no está acá en mi casa, ¿eh? ¡Guarda Lucre! No, porque apareció de atrás, allá atrás anda Sí, sí, por aquí anda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Dónde te llevan esto? ¿Dónde te llevan esto? ¿Dónde te llevan esto? ¡Ah! ¡Estoy de paseo! ¡Wiii! ¿Otra vez en la Casa Negro? No sé, me subió un trencito ¡Nunca! 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 ¿Dónde se va esto? Te arrepido, hola Buenas noches No, ¿quién viene? Escuché algo Ya me dio miedo No, 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 no ¿Qué onda con esto? Matalo, matalo, Enzo, matalo Yo voy a caballo, así que Vení de acá Mira, no Te pegué en el caballo Ida ante los perros, nada, nada Que estafa Toma, me mato solo Ahí está, los alejé, ahora sí Ahora sí, ahora sí Mirá, mirá, mirá Mira pa' dónde va, mirá Y ahora encargarme de... No ¿Cómo pudo llegar tan rápido? No Mirá, mira, cómo corre No, 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 mosquitos O no, Superman me persigue No No, no, qué tramposo Creo que igual me voy a hacerme un camino de piedra Pa' poder ir de hecho de efecto con caballo Ay, perdón Uy, qué lindo Mátenlo Sería una pena Mirá, una bruja No, no, no Cristian te están robando, ¿no? ¿Quién es la caseta? Chepto De Cristian Ah, no No, 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 no Te están robando No, no, no Están robando a Dash, ¿viste? No tenía nada Mátenlo, mátenlo Sí, pégame Los perros se han encargado Mirá, mirá, mirá por dónde No, no, no Te estás pegando con una pala, amigo ¿Qué querés? Te estás pegando con una pala No What? Me mató Cristian No sé Pero con una pala lo maté Le saqué Unas gotas de diamante No, te pillé No No, no, no No, no, no Mátenlo, mátenlo Mátenlo No Cristian ¿Qué? Sí Mátenlo, hágalo pollo Tomá, Elsa, tomá ¿Dónde estás? Acá No, pero ¿dónde se nos fue? Mirá, Cristian Es tu casa ¿Cómo que está en mi casa? No, 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 no No, no, no No, no ¿Este aquí sabe lo que está haciendo? Sí Ya sabemos lo que está haciendo Ya está No Rompe la cama Rompe la cama Ah, rapí No Le pegan al diablo No Y bueno, gente Eso fue todo de Minecraft por el día de hoy Como vieron Intenté hacer un ataque Sorpresa Así rápido Mi intención No era robarles Ya se habrán dado cuenta Que mi intención No era robarles Porque tranquilamente Me podían haber robado todo Ya que nunca se dieron cuenta Hasta que después Lo Digamos Apresuré El proceso De que se den cuenta Porque ya me estaba aburriendo De que no me encuentren Así que nada Quería que me encuentren Lo estaba haciendo a propósito La pasamos bien Me divertí mucho Estuvo muy bueno Y se van a venir muchos más Obviamente De Minecraft Por supuesto que sí Nos vemos en el próximo video De Minecraft En el próximo video De Minecraft Nos vemos en el próximo video De lo que sea ¿Sí? Chao